¡Aplausos! A la montaña de luna de miel A ese paraíso allendo alto Dejando atrás el ruido de los santos Y la orquesta sinfónica de los pájaros Amenizará la fiesta de nuestro gran amor Luna de miel 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 Cuando nos casemos te voy a llevar A la montaña de luna de miel A ese paraíso hallando alto Tejando atrás el ruido de los autos Y la orquesta sinfónica de los pájaros Amenizará la fiesta de nuestro gran amor Luna de miel, luna de miel Luna de miel, luna de miel Luna de miel, luna de miel